Este pequeño hispano ha sufrido el racismo de la forma más cruel y violenta. Un grupo de sus compañeros de clases lo ha golpeado y hasta lo ha intentado arcar, denuncia a su madre. Soy de otro país y que vuelo mal y todo eso. Justin, estudiante de esta escuela ubicada en un suburbio al norte de Georgia, ha sido víctima de acoso escolar o bullying en tres ocasiones. La última de ellas ocurrió aquí, mientras caminaba a su casa al regresar de clases. Fue golpeado con una rama por no seguir las órdenes de otro estudiante. Cuando ya él dijo que quien hable le iba a pegar, entonces yo estaba hablando con la niña y él vino de donde yo estaba y me pegó con él. Me puse a llorar y me sentí mal porque me pegó bien duro y no me gustó cómo me sentí, porque me sentía mal, ofendido y no me gustó. El mismo grupo de estudiantes ya había atacado a Justin dentro de un bus escolar. Agarró a mi hijo cabeza con cabeza con otro compañero que estaba del puesto inferior y pues lo estaba tratando de holcar. Fue cuando la señora del bar se para y le pregunta cuál es la situación, qué está pasando. Y pues nada, el niño dijo que no, que él no quería que nadie se sentara a su lado. Las marcas de la violencia no solo han quedado en la cara del pequeño de 13 años, también se ha afectado psicológicamente. Él no me lo dice, pero yo sé sus actitudes. Su madre con lágrimas lamenta que la escuela no haya hecho lo suficiente para proteger a su pequeño y teme que algo peor ocurra. Me han dado respuestas, todo quedó así en silencio. Ellos me dijeron que era confidencial todo. Intentamos hablar con algún vocero de la escuela intermedia para aclarar la situación, pero nos fue imposible. La única respuesta que logramos obtener fue una carta enviada a Mundo Hispánico por el departamento escolar de Fulton, resaltando que por leyes federales no pueden difundir ninguna información sobre el caso. La madre del menor espera que se haga justicia y que esto no ocurra con otros niños. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.